En la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villa Real, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer un andaluz. María en la alegría y en la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calo, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados de un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra, fado, porque me faltan sus ojos, saudades de tu boca, fado y todos los águas de la hora, ay, no resta más que una sombra. Dicen que fue el te quiero, y un marinero la sonda se padecer, que una noche lo vargo del contrabando al langostino se fue y a las sombras del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción María la portuguesa, de gallamonte hasta faro se oye este fado por las tabernas te bebes viño amargo porque canta con tristeza porque sus ojos cerrados, un amor desgraciado por eso canta, por eso pena fado porque me faltan sus ojos, fado me falta su boca fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra fado me faltan tus ojos, saudades de tu boca fado e todas águas levaram, ay, no resta más que una sombra